El Perú nació serrano De las enterañas del lago azul Del Titicacapuneño El Perú nació serrano De las enterañas del lago azul Del Titicacapuneño Bajo el sol de los incas Con el canto de los ríos Entre que nacían teras arrullado por el guayno El Perú nació serrano El Perú nació serrano El Perú se hizo grande Por los caminos Para Rómulo Belgar Vásquez Con mucho cariño El Perú nació serrano El Perú nació serrano Por la sangre escúlpida De quechos, chancas y aymaras En el gueto y las piedras Del cerce y guaman glorioso El Perú hoy es eterno El Perú se hizo grande El Perú nació serrano El Perú se hizo grande El Perú nació serrano El Perú nació serrano El Perú nació serrano